Voy a leer algunos poemas de Circular a veces, que fue mi primer libro editado en el año 2011 por Lola Editorial. Hablo de la desaparición del ser como condición ineludible de nuestra naturaleza humana. El poema uno, un esqueleto cóncavo te convexa, un fósil ácido comido de carcoma, tejido de harapos, casi humo, te sostiene. Un vestigio apenas lleno de cráteres y nidos de serpientes te soporta. Mira cómo avanzas y te desintegras. El poema cinco. Un pájaro muerto anida en mi garganta. Cada luna llena es un puñal hambriento de nacer. Picotea mis ojos, me escarba el pensamiento, me inhala, me defeca. Me enciende llamaradas en la boca, exprime para mi sed el lastre de todas las estrellas. De noche silba raíces como púas y me clava a lo inmóvil. Me llama por mi nombre, tan quedo, que tirito, tirito, su no vida. Y el poema trece. Ser la presa del filo de esa espada, de esa luz que me atraviesa el grito. Ser la hoja que cae bajo constelaciones de orfandad. Ser el ojo disuelto ante el crepúsculo que hunde sus garras alrededor del miedo. Ser la voz impregnada de suicidios. El mudo espectro del temor. Nada.